¡This ain't over! ¡This ain't over! ¡This ain't over! Pero no me huele a bombón de azúcar, no me huele, o sea, pasado, ¿qué te gusta? 30, 40 minutos, me olía a estos dulcecitos que te los voy a dejar aquí. Básicamente olía a caramelos variados de fruta, así me olía a mí y me huele al principio este perfume. Ya para después, se me olvida que lo tengo que estar enseñando, ya para después, muy muy azusecado, se empieza a sentir muy azucarado, pero muy 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 azucarado y muy fuerte. Es un perfume escandaloso a lo que pasa. O sea, neta, si tú te llegas a pasar de atomizaciones, este perfume es un escándalo total. Es un perfume que sí llega en palagar. Si te pasas de atomizaciones, tienes que tener mucho, mucho cuidado con la cantidad de olola que te pones, porque en verdad sí llega a ser muy agobiante de lo tan dulce que es. Porque es un dulce azucarado, es un dulce a dulces, literal, es un dulce un tanto infantil, pero de ese infantil que tú quieres portarlo sin importar la edad, ¿sí me entienden? O sea, un dulce a chuchería, a cómeme, a mí me encanta el olola, o sea, el olola, el olola, olola. O sea, me gusta mucho, me gusta olerlo, me gusta ponérmelo, a mi hija le súper fascinó, o sea, si ustedes lo ven, ella me lo mandó casi al cuellito y ya le he dado baje porque yo decía, ay, no lo quiero usar hasta que tenga otro, no lo quiero usar hasta que tenga otro, pero bueno, hay que usarlo, para eso nos lo mandó y habrá oportunidad de tener otro. A mi hija le encanta. Noto que en la piel de mi hija es aún más dulce que en mi piel, entonces, sí es un perfume que va a cambiar de persona en persona como otros o como cualquier perfume en realidad, pero, wow, o sea, es una joya. Si tú eres amante de los dulces y no te importa que te dé diabetes olfativa, consíguelo, cómpralo. Bueno, en la campaña número 15 de Fuller viene en 100 pesos, hazte tu kit. Es un perfume que te va a durar mucho porque tienes que regular muy bien las atomizaciones, así que yo creo que con uno para daño está bien. Me encanta, me, 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 me encanta. Aquí tienes mi opinión hermosa de qué es lo que yo pienso de este perfume y la verdad es que sí lo recomiendo. La botella a muchas les gusta, a mi hija le encantó, a mí hubiera preferido una botella como más tradicional, no lo sé, pero bueno, ya el del empaque es bonito, pero no me refleja, a mí no me refleja. Entonces, esto es todo lo que tengo que decir por este video. Espero te haya gustado, espero tu like, tu comentario, tu suscripción y nos vemos en el siguiente video. Bye!